El mundo está lleno de destinos increíbles. Los cruceristas habituales lo saben muy bien, pero muchas veces la diferencia entre un viaje u otro lo marca el punto de partida. Así, Vigo, acostumbrada a ser una escala preferente de cientos de cruceros, se ha convertido desde 2010 en puerto base, referente mundial para cruceros atlánticos y Embárcate con Vigo, lejos de ser un imperativo, es toda una invitación y declaración de intenciones. Tras estas tres palabras, se encuentra el empresario redondelano Luis Otero, precursor de la iniciativa y aglutinador de todos los colectivos de referencia para que embarcar en Vigo sea una experiencia vital para cruceristas españoles y extranjeros. Todos los sectores, incluidas las instituciones turísticas, han aplaudido desde un principio la labor de este empresario enamorado de las Rías Bajas y en concreto de toda la riqueza paisajística e histórica que alberga la Ría de Vigo. Desde la Secretaría Federal de Turismo de la Junta de Galicia, tienen muy clara la importancia de Embárcate con Vigo y de ahí su apoyo decidido. La ventaja de esta iniciativa en concreto es mucha para la ciudad de Vigo y mucha para el sector turístico por lo tanto. ¿Y por qué? Porque cuando uno embarca en una ciudad siempre pasa un poco más de tiempo y por lo tanto se gasta más dinero que al fin y al cabo es lo que queremos todos para nuestra comunidad que cuando simplemente el barco atraca y se para en una ciudad y da un tiempo libre a los cruceristas para que hagan compras y hagan turismo, que esto es importantísimo, pero desde luego que el que sale o llega a la ciudad pues probablemente duerme, hace sus últimas compras para el viaje o hace las últimas después del viaje porque no las ha hecho durante el viaje y siempre el gasto y la estancia es superior. Por lo tanto, nosotros es verdad que hemos apoyado esta iniciativa, la hemos incluido en los paquetes del Vive Galicia que intentamos colocar en el mercado, sobre todo nacional, también hemos hecho una pequeña incursión en Portugal con este producto y nuestro apoyo es tal que hemos hecho el primer programa piloto junto con la Dirección General de Comercio, de la Consellería de Economía y junto con el propio puerto de Vigo, digo el primer programa piloto porque evidentemente tendremos que ir después a los otros puertos a trabajar un poco las ciudades en este sentido, de apoyo al crucerismo y esto va desde la elaboración de audioguías y signoguías también para los cruceristas, de negociación con los comerciantes, de apertura del comercio con horario ampliado y siempre, sea domingo, sea festivo, que hay cruceristas en la ciudad y no es ser iniciativas para incentivar también a las compañías a que atraquen pero sobre todo que salgan o que lleguen a Vigo, que es el mayor interés, como decía, que es además el de esta iniciativa en concreto. Luis Otero se mueve como pez en el agua cuando se trata de crear nuevos incentivos para los turistas y hacer así que Vigo no se limita a ser una plaza de check-in para embarcar hacia destinos atlánticos. Lo ha demostrado con el éxito de pasajeros en la pasada campaña por la que decenas de miles de personas provenientes del noroeste y centro de la península eligieron esta ciudad como punto de partida de sus vacaciones. Pero Embárgate con Vigo es mucho más. Bueno, Embárgate con Vigo es el proyecto turístico más importante que ha tenido la ciudad de Vigo en los últimos años es conseguir que Vigo por primera vez en la historia sea puerto base de cruceros. Eso tiene una implicación para la ciudad tremenda, tanto en riqueza como en generación de puestos de trabajo porque no hay que olvidarse que mientras que un turista en tránsito deja 60 euros, un turista como puerto base está dejando 300 euros aproximadamente. Esto podríamos hablar en números y en término general, que si 126 cruceros dejan 15 millones de euros en la ciudad en un año, pues 35 salidas de Vigo puerto base están dejando los 15 millones de euros. Con lo cual la importancia de que Vigo sea puerto base yo creo que es muy importante. Y Embárgate con Vigo lo tenemos primero, estamos con una mayorista para poder comercializar el producto fuera de nuestro entorno a través del conjunto de agencias de viajes de Galicia y de fuera de Galicia para que esto esté comercializado a nivel nacional. Bueno, Embárgate con Vigo supone el embarcar en la Ría de Vigo con todo lo que conlleva. Empecemos por esa magnífica isla de San Simón, que es la joya de la Ría de Vigo, tenemos la batalla naval de Rande del año 1702, tenemos la famosa playa, la mejor playa del mundo, que son las Islas Cíes, tenemos la reconquista de Vigo en el Casco Bello, tenemos también esa cena medieval en el parador de condes de Gondomar, donde los condes son los que nos deleitan con esa magnífica cena. O sea que tenemos muchísimas cosas y lo que pretendemos es potenciar esas excursiones de corto alcance para que todos los turistas y todos los cruceristas que se acercan a Vigo puedan disfrutar de esas excursiones y disfrutar de nuestra ciudad, potenciando estos hoteles que tenemos en nuestra ciudad, que son magníficos hoteles de cuatro o de cinco estrellas, y potenciar también la restauración. Tenemos unos restaurantes con un nombre muy conocidos hoy fuera de nuestro entorno y en nuestro entorno, potenciarlos más porque es nuestra gran baza, la gastronomía. Es un buen comercio tradicional, unos centros comerciales abiertos y cerrados, o sea que estamos en muy buen nivel para ofrecer a cualquier turista que acuda a nuestra ciudad cualquier compra que quiera hacer o cualquier souvenir. Es decir, Embárgate con Vigo proporciona una experiencia única para disfrutar de la gastronomía gallega, de las mejores playas atlánticas, de recreaciones de acontecimientos históricos, de paisajes de ensueño, de hoteles de la máxima calidad en entornos que no admiten comparación alguna. Por la aceptación del público y por la tenacidad de este emprendedor llamado Luis Otero, el futuro de nuevas iniciativas turísticas en Vigo está más que asegurado. Y si a alguien le falta un último empujón, este podría ser el resumen de razones para que, desde Galicia 10 Televisión te digamos, Embárcate con Vigo. Bueno, independientemente de a dónde se dirje el barco, yo creo que es una gran oportunidad para conocer nuestra ría, para conocer Vigo, y, como no, las rías Baixas.